¡Suscríbete al canal! No había gran cantidad de personas, a vista y paciencia de transeúntes, no había un solo policía, no había un solo fiscalizador en los alrededores. Estos sujetos se han tomado el tiempo que han querido para poder cogotear a este hombre, para poder hacer disparos al aire y escapar del lugar sin que nadie los detuviera. Le han robado cerca de 40 mil soles a este trabajador. Esto en el día de Santa Rosa, en el día de la policía. Vamos de inmediato, abrimos esta edición de 24 horas, edición central, con nuestra compañera Melisa Rodríguez. Ella se encuentra en esta misma zona en donde se ha producido este asalto. Adelante, Melisa. Buenas noches. Así es, Pamela. Buenas noches. Y a todos los televidentes, estamos en la cuadra 6 del Girón Gamarra, donde ocurrió este condenable ataque en contra de este cambista de 62 años. Y a esta hora de la noche, lo que estamos viendo nosotros es un gran despliegue policial. Más de 100 efectivos distribuidos en todo el damero A de este emporio comercial de Gamarra. Pero también vemos gran cantidad de ambulantes en la calle. Lo que está haciendo la policía, Pamela, en estos momentos es control de identidad para todo aquel sospechoso que pase por aquí. Ellos lo pueden detener, le piden el DNI respectivo y con esto están brindando la seguridad en una zona donde ha ocurrido precisamente este ataque al cambista. Que como tú lo mencionaste, las imágenes realmente son crudas y violentas. Y qué hubiese pasado si esta cantidad de ambulantes y, bueno, en el momento de comerciantes y de compradores se haya, digamos, incrementado, porque habían pocas personas en el momento del ataque. Pero qué hubiese pasado si hubiera estado repleto el lugar. Fácilmente una bala perdida le pudo haber caído a cualquiera y estuviéramos lamentando tal vez muertos. Bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, pero le robaron los 40 mil soles, como lo dijiste, Pamela. Nosotros queremos comentar que en el transcurso de la tarde se propiciaron operativos. La policía salió efectivamente a verificar dónde estaban estos sujetos atacantes del cambista. Desplegaron operativos y nosotros podemos decir en exclusiva que han podido encontrar el arma que habría estado involucrada en este asalto, Pamela. Estamos hablando de un arma, revólver calibre 38, que fue arrojada a los alrededores del óvalo Arriola en la Victoria. La vemos en pantalla. Es un arma que estaba abastecida con tres cartuchos, Pamela. Y repito, esta es información policial importante. Estaría relacionada con el asalto. Las investigaciones ya se están dando y también hay tres personas detenidas que van a ser puestas a disposición de la división de requisitorias. Porque estamos hablando incluso de una persona ya identificada y que tiene requisitoria de reglaje. Se trata de Aguirre, Gordillo, Juan Diego. Y la policía lo ha intervenido precisamente aquí en el Emporio Comercial de Gamarra. Estaremos atentos también, Pamela, a lo que pueda pasar porque todas las investigaciones ahora van a quedar en manos de la división de robos, Pamela. Pero toda la crónica de lo que ha ocurrido esta mañana con este condenable ataque al campista la vemos en instantes. Adelante. Mientras el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, se desplazaba con un gran resguardo policial en el evento de Santa Rosa de Lima, al mismo tiempo, en Gamarra, un campista era despojado y violentado por cuatro delincuentes. ¿Dónde estaba la policía? Y esto pasa, oh casualidad, exactamente igual que el año pasado, que asaltaron al campista en la cuadra 9. Un día y una hora en que no habían policías. ¿Cómo sabían que esta hora o hoy no iban a haber policías los delincuentes? No lo sabemos, porque aquí todos los días, 7 de la mañana, llega la policía. Eran las 10 de la mañana. Los comerciantes del Emporio Comercial de Gamarra estaban por abrir sus locales. De pronto, la Cámara de Seguridad capta el preciso instante en que cuatro sujetos fuertemente armados cogoteaban, golpeaban y le arrebataban a un campista varios fajos de dinero que terminaron regados en la pista. Lo han golpeado en la cabeza, le han roto la cabeza con la cacha de la pistola al negarse, al no dejarse, ¿no? La víctima intenta forcejear y hasta se resiste en entregar su chaleco. Mientras el robo ocurría en medio de la cuadra 6 del Girón Gamarra, los comerciantes solo atinaban a observar. Solo una mujer intenta auxiliar al campista, pero fue amenazada por un delincuente que le apuntó con el arma. Han asaltado a un campista, pero miren, lleno de gente y no hay seguridad, no veo ni un serenago, por último veo. Le han robado el canguro, entiendo que el chaleco no, que era lo que querían ellos llevarse. Ante el escándalo de acá de la gente que estaba alrededor, ellos han sacado un arma, han disparado al aire y han huido. Han huido por Humboldt con aviación. Los cuatro delincuentes salieron por la avenida Humboldt hacia la avenida aviación. Cruzan la pista y es aquí donde estaban estacionadas dos motocicletas listos para huir. El mismo ministro vino hace pocas semanas a inaugurar, a abrir el corredor seguro Humboldt, que es uno del tercer corredor seguro que tenemos y por ese corredor han escapado porque no había personal policial. Y es por eso, o sea, todos los días aquí hay personal policial. Al lugar llegó el coronel Montúfar, jefe de la división de robos, quien con otros agentes policiales empezaron a indagar las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los delincuentes. Sin embargo, cuando se le consultó por la presencia de los efectivos policiales en el momento del asalto, esta fue su respuesta. La policía está en todo sitio, la policía está en todo sitio, esta parte preventiva, es muy probable que han estado de repente en los puntos dando sus rondas cotidianas. La víctima resultó con algunas heridas en la cabeza producto del golpe, pero evitó dar declaraciones a la prensa cuando se retiraba de la de Pinkri de la Victoria. Pamela, si bien es cierto, la policía se ha desplegado ya de la división Centro 2, nosotros también nos enteramos de que en ese momento del ataque no estaban los fiscalizadores, ¿no? Ahora tampoco los vemos, pero han quedado preguntas por hacer y nosotros nos hemos contactado con Luis Vega, gerente municipal de la Victoria, que nos ha respondido respecto a lo que él ya sabe, de por qué no estuvieron en ese momento sus trabajadores. Vamos a escucharlo. Las puertas tienen que contar con personal, la parte interna tiene que contar con personal y lastimosamente en este momento que ocurre el asalto, no se encontraba el personal municipal donde debía encontrarse, sí es verdad, pero en las zonas próximas sí estaba el personal. Lo que nosotros nos ha un poco preocupado es que normalmente en estos corredores peatonales que recientemente se implementaron bajo la dirección de la Policía Nacional, regularmente había personal policial en ambos extremos, llámese en la avenida Huánuco como en la avenida Aviación, pero el día de hoy no hubo personal, ¿no? Las causas, el por qué no hubo o por qué justo en ese momento no estaba el personal de serenazgo o de fiscalización está aún en análisis. Así hubieran habido cinco, señorita, o diez trabajadores municipales, lo que hubiera correspondido es que estos se pongan a buen recaudo. Bien, Fiorella, de verdad que es una vergüenza, ¿no? Cómo han bajado la guardia de esta manera tanto la policía como la municipalidad de La Victoria en este caso y se ha permitido que estos sujetos cometan esta fechoría y que escaparan así, ¿no? Tan fácilmente a vista y paciencia de tantas personas a plena luz del día cuando, por otro lado, pues estaba el ministro del Interior con un gran resguardo policial en una ceremonia justamente por el día de Santa Rosa. ¿Algo más que agregar, Melisa? Sí, Pamela, vamos a estar atentos entonces a que las investigaciones, lo que las investigaciones digan y todo lo va a tomar a cargo la División de Robos de la DIRINCRI. Bien, gracias, Melisa. Y vamos a seguir hablando de inseguridad ciudadana y de las extorsiones. Y vamos inmediato con nuestra compañera Fiorella Martínez. Ella se encuentra en Villa María del Triunfo porque ya son cuatro las empresas de transporte que vienen siendo atacadas por estos delincuentes, por estas mafias. Adelante, Fiorella. Buenas noches, Pamela. Es cierto, son cuatro ya las empresas de transporte público que han sido atacadas por la delincuencia, por la criminalidad. En este caso, a las 6 y 35 de la noche aproximadamente, ocurrió este nuevo incidente en el sector de Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo. En imágenes podemos observar los siete impactos de bala, por lo menos, que se perpetraron contra el conductor de esta unidad Etul 4, que cubre la línea P que va hasta Huaycán. Lo que nos ha podido convencionar testigos es que sujetos a bordo de una motocicleta vestidos de negro y utilizando cascos, llegaron hasta este lugar y se situaron al costado del bus. Es en ese momento que intercambiaron algunas conversaciones, como cierta derriña, una pelea, y es ahí donde abrieron fuego contra este conductor. Gracias al material de este bus, es que se pudo contrarrestar que estos siete impactos no ingresen en su totalidad al cuerpo del conductor, sino que solamente uno de ellos llegó a impactar contra su muslo izquierdo. Ha sido derivado al hospital Caelín, que está a tan solo unos metros, y se encuentra de manera estable. Sin embargo, lo que ha mencionado uno de sus compañeros, también de trabajo, que pudo observar lo que pasaba, porque justo estaba en la ruta que va en sentido contrario, es que estos sujetos, después de perpetrar este ataque, escaparon. Él no ha descartado que se trate de un ajuste de cuentas, porque ya lo hemos venido reportando a lo largo de esta semana, tres anteriores ataques con similares características, y este sería el cuarto. El hombre se encuentra, repetimos, de manera estable, pero sin duda estaba muy asustado de que este ataque pueda ser dirigido a la empresa. Tampoco han descartado que reciban extorsiones, como lo hemos visto en otras empresas de transporte. Tenemos el nombre del conductor que se encuentra en estos momentos en el hospital Caelín, Jaime Raúl Castro Castillo, con un impacto de bala en el muslo izquierdo, pero afortunadamente está estable cuando se dio este ataque, ha resultado estable. Un solo balazo en el muslo que no ha complicado, ni tampoco ha herido órganos o la parte vital de este hombre. Pero sí, hacemos un llamado a las autoridades para poder determinar qué es lo que está sucediendo y quiénes son estas organizaciones criminales que ahora tienen en la mira a las empresas de transporte público. También hay que precisar, Pamela, que en ese momento este bus se encontraba repleto. Está lleno de pasajeros quienes han podido ser víctimas también de una bala perdida y en esos momentos podríamos estar mencionando un hecho fatal, un hecho trágico, pero afortunadamente los impactos solamente cayó uno contra el conductor y en el muslo que no ha comprometido su vida. Bien, Fiorella, hay que recordar cuáles son las empresas que en estas dos últimas semanas están siendo víctimas de extorsiones. Estamos hablando de los Etuchisa, más conocido como el Chino, el Uvita, estos vehículos también conocidos como el Naranjito o el Mandarit, y ahora el que tú estás reportando, Etul 4. Entonces son cuatro las empresas de transporte público las que en estos últimos días vienen siendo víctimas de los delincuentes, de los extorsionadores. Gracias, Fiorella, por la información. Vamos a enlazarnos contigo más adelante. Pero ahora vamos con nuestro compañero Bruno Rondón. Él se encuentra en Jesús María porque en las últimas horas se ha reportado este terrible crimen. Un policía que fue asesinado a balazos muy cerca de la avenida Arenales, también a plena luz del día. Adelante, Bruno. Jefferson Arohuilca Hurtado es el nombre del suboficial de la policía que fue asesinado a plena luz del día en el distrito de Jesús María, precisamente en el Girón, Coronel Segarra, tan solo a escasos metros del cruce con la avenida Arenales. Esto sucedió a plena luz del día. Según nos informó el fiscal de turno que estaba viendo el caso, porque duró varias horas todo el procedimiento hasta el levantamiento del cadáver, este suboficial de tercera de tan solo 23 años se estaba dirigiendo a su centro de labores. Él se desempeñaba como seguridad en el hospital de la policía. La información que pudimos recoger es que él fue interceptado por un falso delivery, una moto que iba con una mochila aparentemente dejando algún pedido y cuando arremete contra esta persona que llegó a impactarlo con cuatro impactos de bala, tanto en la pierna como en el tórax, incluso se desliza, que también en la cabeza fue así como terminó falleciendo aquí en el pavimento, tan solo a escasos metros de la avenida Arenales en el distrito de Jesús María. No ha trascendido, Bruno, ningún detalle de por qué es que esta gente en particular habría sido blanco de estos delincuentes. Tú nos comentas que él estaba asignado al hospital de la policía, él prestaba seguridad en el hospital de la policía. No es que estaba haciendo ningún tipo de investigación, no formaba parte de algún grupo de investigación de la policía. No, lo que hemos podido conversar con el fiscal de turno que muy amablemente nos atendió es que evidentemente la información aún es preliminar, no se tiene un móvil preciso ni exacto de por qué Jefferson Arawilka habría sido víctima de este acto de sicariato. Él, como repito, se estaba dirigiendo a su centro de labores en el hospital de la policía, no estaba asignado a una unidad de investigación, ni mucho menos. Entonces, lo que hemos podido acceder es esa información. Ahora, al no tener cámaras de seguridad justo en esta zona, todo parecía indicar que fue un acto fríamente calculado por parte de sus agresores. No se sabe siquiera si fue uno o si fueron dos. Se deslizan varias posibilidades. Lo que hemos podido recoger es información que nos ha dado el fiscal en complemento con testimonios de vecinos que han escuchado los impactos de bala. De hecho, tenemos justamente la declaración de un testigo con el que tú has podido conversar, así que vamos a escucharlo. Cuatro disparos. Promedio, más o menos, de hace más de media hora. ¿Conocía usted al vecino? No, no, no. Dicen que es un policía. Ya han informado. Sí. Pero no, no, no es conocido. Bueno, a mí me han robado un montón de veces, pero de disparos, no, nada, nada. ¿Cómo es? Era una moto. ¿Qué hacen en el reparto de delivery? Era una moto. Bien, Bruno, ahí estábamos escuchando entonces a este hombre que ha dado su testimonio respecto a lo que él ha podido escuchar de lo que ha sucedido en Jesús María. Nuestra solidaridad, por supuesto, con la familia de este agente y esperemos que puedan encontrar pronto a los asesinos. Nos vamos a continuar nosotros con más información a esta hora y les contamos que una suboficial de tránsito tuvo que apuntarle con su arma de reglamento a un conductor que minutos antes la había arrollado en el cruce de las avenidas Fossett y Venezuela en El Callao. No quiso hacer caso a las indicaciones para que se detuviera. Vamos a ver las imágenes. ¡Bájate el vehículo! ¡Bájate el vehículo! ¡Estoy hablando! ¡Bájate por la buena! ¡Bájate el vehículo! Rastrilló la pistola sin dejar de apuntar al conductor. Su pedido y acusación eran claros. Que se baje del vehículo porque la había atropellado. ¡Bájate del vehículo! ¡Ya has metido el carro! ¡Ya has atropellado! Claudia Rebolledo Mendoza, suboficial de tránsito, sacó su arma de reglamento contra Carlos Galván Balaraco en la intersección de las avenidas Fossett con Venezuela. El conductor de 58 años se habría pasado la luz roja y negado a identificarse. Ante la intervención del efectivo, simplemente decidió avanzar arriesgando la integridad de la autoridad. Hace uso de su vehículo y avanza, llegando a tener contacto físico con el efectivo policial, arrollándole los pies y golpeándole las rodillas y piernas por el lado del parachoque. Pero la resistencia no habría acabado ahí. En un segundo momento, la suboficial se habría sujetado de la ventana para evitar ser embestida. Nuevamente, el conductor realiza su marcha y el efectivo policial se suspende en la ventana del copiloto para evitar ser arrollada o atropellada. Ante los gritos de la policía y los testigos, a Carlos Galván no le quedó más que bajarse de la unidad. Ya al frente de la gente, continúa haciendo caso omiso a las órdenes. De acuerdo a nuestras normas, como el decreto legislativo 1186, el código de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ya nos permite, ante una clara y evidencia, ya daños que nos han realizado contra nuestra integridad física y atentando contra la vida. Además, es poder realizar uso del arma de fuego. Este registro muestra que en el vehículo había latas de cerveza. En tanto, más efectivos policiales se sumaron a la intervención. Ante la resistencia, no les quedó más que ponerlo contra el vehículo y colocarle los grilletes. Finalmente, fue llevado al de Píncri de Bellavista, acusado de violencia y resistencia contra la autoridad. Sin embargo, de acuerdo a información policial, luego de pasar las diligencias correspondientes, Carlos Galván fue liberado, mientras que debido a las lesiones provocadas en el incidente, al efectivo de tránsito le dieron descanso médico. Esperemos que el proceso siga, porque este sujeto no puede quedar impune, no puede librarse así de fácil de esta situación. Al menos deberían imponerle una multa y quitarle la licencia por un buen tiempo. Y ladrones interceptaron a una familia que regresaba de un paseo y les robaron su camioneta en la puerta de su edificio, esto en Pueblo Libre. Los delincuentes no se habían percatado que dentro del vehículo estaba una pequeñita de tan solo cuatro años y por poco y se la llevan. Estuvieron a punto de robar el vehículo con la niña adentro. En pleno atraco, a la madre no le quedó más que suplicar para que liberen a la menor de cuatro años. Las víctimas se estacionaron en el frontis de su edificio ubicado en la calle Valencia, en Pueblo Libre. Acababan de llegar de un paseo familiar cuando los criminales flanquearon la camioneta, sacaron pistolas y amenazaron de muerte. Y dijeron, abran la puerta, ya perdieron, abran la puerta si no les disparamos. El padre de mi hija, por temor a que nos hagan algo y también a nuestra menor, accedió y abrió las puertas del auto. Abrió las puertas y al papá de mi hija lo encañonaron en la cabeza. Lo encañonaron en la cabeza y le sacaron todas sus pertenencias, billetera, celular, tarjetas de crédito. En el asiento trasero estaba la hija de cuatro años de la víctima. La menor era testigo de todo. Ante la insistencia de la mamá, los zampones optaron por abrir la puerta y liberar a la niña. Ella escuchaba los gritos y vi que se levantaba, pero se tapaba con la colchita que tenía, se tapaba la carita, estaba asustada. Cuando yo bajé para sacarla, el pata ya había cerrado las puertas. Luego de la liberación, los ladrones fugaron con la camioneta y pasaron a toda velocidad delante de la familia. Ahora la mamá pide a la empresa encargada del GPS activar de manera inmediata el rastreo de la camioneta. Porque ha sido un caso de que casi secuestran a una niña. Se han llevado el carro, ya regularizan los papeles, ustedes verán cómo le dan, pagaré una carta notarial o algo al señor, pero activen el GPS. La empresa han dicho, no podemos activar, no sabemos qué pasa en nuestro sistema. Por Dios, es una empresa que pasa un GPS. Asimismo, exige a las fuerzas del orden el patrullaje constante en la zona, teniendo en cuenta la alta incidencia delictiva en el lugar. Y el congresista Edwin Martínez fue acusado por una procuradora de Arequipa de intentar interferir en la ejecución de un desalojo. El parlamentario se ha pronunciado al respecto. Edwin Martínez Talavera, doctora. Edwin Martínez Talavera. Señor, usted me está llamándome como parte, como abogado de la señora, ¿cómo qué me está llamando? Como congresista. Señor, usted me está llamándome como congresista, usted sabe que es el tráfico de influencia, señor. Esta fue la tensa conversación que tuvo la procuradora pública municipal Dixi Rodríguez Cervantes con el parlamentario de Acción Popular, Edwin Martínez, luego de que este presuntamente intentara interferir en la ejecución de un desalojo. Este hecho ocurrió cuando la funcionaria, acompañada de un gran contingente policial, iba a recuperar una vía de aproximadamente 2.000 metros cuadrados en el asentamiento humano Villa El Mirador en la provincia de Castilla, en Arequipa. ¿Sabe qué, señor? Usted está diciéndome que usted es congresista y porque usted es congresista yo debo dejar de hacer mi trabajo. Señor, lo tengo en cuenta y lo tengo anotado, señor. Muchas, muy buenas días. No tengo nada que hablar con usted. Este video fue registrado por el mismo equipo a cargo del desalojo y ha causado la indignación de miles de internautas. Ante esto, Edwin Martínez se pronunció. El tráfico de influencias, ¿por qué leo? Lo único que yo quiero saber es cuál es lo que ha motivado que haga un desalojo. No me dio posibilidades para poder indicarle nada ni cosas por el estilo. Asimismo, el congresista señaló que si la procuradora considera que él comete un delito, estará a la espera de la denuncia respectiva. Yo espero que la procuradora no haya hecho solamente una bulla de esto, sino que realmente me denuncie. Si es que he intentado, como ella dice, que me denuncie. Por su parte, durante su semana de representación también participó de un desfile cívico escolar donde su visita no fue del agrado de algunos vecinos de la organización Santa Rosa. Y la llegada del tren de Aragua, Estados Unidos ha desatado una ola de temor en la comunidad latina, especialmente en Colorado. Es tal el nivel de miedo que incluso algunos migrantes ya no salen de noche. Está feo porque los dejaron que se fueran. Están muy peligrosos, se reúnen en cualquier lugar, andan todos y como que no tienen miedo, como si ellos mandaran. El tren de Aragua tiene aterrada a la comunidad latina en Colorado. Hacía una noche, por ahí como ya cuando comienza ya que está algo oscuro, se oye que disparan allá. Ya están hartos de vivir con miedo, como si se tratara de tierra de nadie. En todo el arribo de newcomers o nuevos inmigrantes estamos teniendo un alto índice de criminalidad. Estamos viendo que se está formando o ya está formada más bien un grupo delictivo que dicen que ya es el tren de Aragua y esto es algo que nos afecta aquí a la comunidad. Recientemente, también se confirmó la presencia del tren de Aragua en la zona metropolitana de Denver. Además del grupo especial conformado por agentes estatales y federales para combatir al tren de Aragua, las autoridades han pedido a la comunidad que los reporten para que así se halle más rápido una solución. Y dos ladrones le robaron 20 mil soles a una mujer que minutos antes había salido de una notaría en San Juan de Lurigancho. Los vecinos de la zona denunciaron el aumento de robos al paso en la avenida Próceres de la Independencia. Siguieron cada paso de su víctima para arrebatarle su mochila donde llevaba 20 mil soles. El reloj de la cámara de seguridad de una notaría marca las 3 y 11 de la tarde. Todo transcurría con tranquilidad, incluso hasta dos menores de edad jugaban en la vereda. De pronto sale de la notaría una mujer con una gorra rosada que portaba una mochila en su abdomen. Cruza unas breves palabras con un vendedor. Por unos segundos se sobrepara al costado de esta camioneta y cuando está por retirarse es cuando aparece en escena este sujeto de gorra ploma quien sigilosamente apresura el paso, no sin antes avisar a su cómplice. Ambos sujetos avanzan y empieza el arrebato. El primer sujeto intercepta a la víctima y con su arma de fuego dispara al aire. La mujer no puso resistencia y suelta la mochila. Ambos delincuentes huyen del lugar. La han asaltado a una persona que venía acá a la notaría. ¿Qué le asaltaron? ¿Qué le quitaron? Su voz. La han arranchado y la han llevado mucho dinero. Previo a este asalto estos dos delincuentes ya habían seguido a la víctima desde el banco hasta esta notaría. Estos dos sujetos se encontraban aquí a bordo de una motocicleta. Un testigo del hecho cuenta que escuchó el disparo. Un perturbador sonido que aterró a los presentes de la zona. El hombre estacionó su vehículo acá en el centro y los asaltantes aprovecharon a la señora bajó con su bulto y la arrancharon. Al aire dispararon y se fugaron en la moto. Y si hablamos de inseguridad los vecinos son los primeros en quejarse de la falta de prevención y acción por parte de la policía y serenazgo. Todos los días hay acá todas las noches hay robos. Claro no hay patrullaje no hay nada. Serenazgo por ejemplo pasa con el chofer solo no hay ni acompañante nada. Entonces ¿qué seguridad va a haber? Uno solo quiere hacer ahí. Ellos aseguran que la avenida Próceres de la Independencia es un lugar donde a diario se reportan asaltos al paso por ser una vía rápida para el escape de los delincuentes. Y a esta hora nos comunicamos de inmediato con nuestra compañera Carla Atencio quien tiene información de estas mafias que están extorsionando y asesinando a conductores de transporte público. Cuéntanos Carla buenas noches. Fabiola ¿cómo estás? Muy buenas noches hace menos de 24 horas una empresa nuevamente ha sido víctima de estos ataques que lamentablemente se han vuelto parte de las noticias de nuestro día a día. Esta vez fue el consorcio Grupo Uvita que tuvo como saldo esta situación un muerto el chofer de uno de estos vehículos y también un herido justamente el cobrador de la unidad estaba en movimiento justamente habían 10 pasajeros y lamentablemente quedó este saldo. ¿Qué está pasando con las empresas de transporte? Parece que se han convertido en el botín de estas bandas delincuenciales que se están enfrentando por la supremacía del espacio. ¿Quién cobra más? y los empresarios de alguna forma también se ven enfrentados sobre a quién deben pagar el cupo. Esa es una situación en que la ciudadanía está lamentablemente atrapada y quién es el que debe defenderlo. ¿Dónde está la atención de las autoridades? Nosotros hemos preparado un informe en que les vamos a comentar más sobre la situación que ha vivido específicamente el grupo Uvita en las últimas horas. Veamos. ¿Cómo va el parásito? Están contestando todos los parásitos. Tenía 32 años y era chofer de confianza de consorcio Grupo Uvita que cubre la ruta Coyique Callao. Sin embargo, la muerte lo alcanzó cumpliendo la labor que realizaba todos los días, manejar la combi con la que ganaba el dinero para su familia. José Luis Ontiveros es una víctima más de la delincuencia. Balearon su unidad dejando herido al cobrador y poniendo en riesgo la vida de más de 10 pasajeros cuando estaba en el paradero Grifo Año Nuevo en la avenida Tupac Amaru. Pero esta historia inicia horas antes en el Parque Santa Rosa donde se había organizado un evento gratuito con música en vivo en honor a la Santa Limeña. Como ocupaban la vía pública y estaban realizando ruidos molestos, personal de la Municipalidad de Comas intervino la celebración y la paralizó. Esto produjo un enfrentamiento que dejó serenos heridos a pedradas. Algunos asistentes aprovecharon para salir de la reunión. Fue entonces que Ontiveros habría dejado el lugar en su unidad. Minutos después sicarios en moto lo atacaron. Todas las empresas de Coyique, Ubita, El Azul, La Eticosa y La Tincable, todo aquel que le venda droga y le genere ingresos al señor Miguel Ángel Marín Morón será ejecutado uno por uno. Esto es el principio del fin de la era marín, no al abuso. Se investiga este manuscrito vinculado a los hechos de las últimas horas que no solo menciona a Ubita sino también a Miguel Ángel Marín Morón alias Muelón, un ex convicto relacionado a la banda del jorobado, Adrián Smith Lucano, actualmente recluido. El enfrentamiento entre el jorobado y el monstruo por el control del cobro de cupos y la extorsión en comas habría llegado a un punto insostenible. Como se recuerda alias Muelón fue vinculado en 2022 a un presunto plan para atentar contra Járvico Elchado y otros funcionarios y efectivos relacionados con el trabajo del Eficop. Llegamos hasta las oficinas del grupo Ubita en busca de respuestas pero no tuvimos ninguna. En tanto, el trabajo no para. ¿Están recibiendo extorsiones en la empresa de la Ubita? ¿Cómo? ¿En consorcio Ubita están recibiendo extorsiones? Sí. ¿Sí, es verdad? Sí. El amigo que ha fallecido lo conocía de repente dicen que trabajaba desde chico su papá también es chofer de Ubita. Sí, trabajaba en empresa Ubita, sí. ¿Buen chico? Claro. ¿Ahora están preocupados de repente? Claro, todos compañeros de trabajo, señorita, todos estamos preocupados. ¿Sabe cómo sigue el cobrador? No, 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 no sé nada. Está herido, hospitalizado, sí. En algunos paraderos pudimos conversar con ellos. ¿A qué sabes del colega que ha fallecido de Ubita? Ayer fue amiguita, ¿verdad? Ahí no sé nada. ¿Es un buen chico que su papá también era chofer? Ah, también era chofer su papá. Su hermano también. Su hermano también. También. ¿Quizá ustedes saben algo de extorsiones que está recibiendo la empresa? No, no, no. Recién, la verdad. Recién, recién. No hemos sabido nada, de verdad, ese es el problema. ¿Se preocupa usted como...? Claro, como doctor, uno también está así coceado, todo. Ya no puede bajar tranquilo, ponga una moto por ahí y hasta que... Pero caballero, ¿qué se hace, señorita? Uno tiene que trabajar. ¿Se va a comer a la casa? Claro, eso es lo que uno tiene que hacer. Con Dios, no más. Por parte del municipio han corroborado que la unidad que conducía a Ontivero salió de la loza deportiva. Mientras ingresaba a su grupo de intervención rápida, personal de confianza del alcalde de Comas recibía llamadas de delincuentes que se identificaron como brazo armado del jorobado y lo amenazaron. En las últimas horas el monstruo también habría respondido a través de un audio ante los asesinatos cometidos por presuntos lacayos del jorobado, quien habría reclamado por las muertes de choferes inocentes. En medio de todo ello es la población quien está desprotegida. En los últimos días son tres las empresas de transporte en Lima Norte que han sufrido ataques. Etuchiza, más conocida como los chinos, el mandarino y Ubita. Ontiveros no alcanzaba ni siquiera los 40 años de edad y había salido como les hemos comentado en esa nota de una losa deportiva donde se estaba realizando una celebración en la que intervino el personal de la municipalidad de Comas. Sin embargo, mientras ingresó justamente los serenos y personal de fiscalización, también personal de confianza del burgo maestro de Comas, recibió amenazas. Estas personas que hicieron estas llamadas telefónicas se identificaron como miembros de la banda del jorobado que según ha informado la Policía Nacional se ha circunscrito en esta zona de Año Nuevo donde se produjo esta balacera. Esto ha preocupado sin duda al personal de la municipalidad que ha realizado esta denuncia y también a quienes viven en esta zona que escucharon por supuesto este ataque. Esa sería la tercera empresa que ha recibido un ataque en Lima Norte. Puntualmente ya hemos visto en la nota también hay otra empresa en Lima Sur que en las últimas horas ha pasado un momento terrible y además mientras pasaba estas llamadas telefónicas hay un video que ha circulado y nosotros les vamos a presentar en exclusiva en grupos de WhatsApp de la zona de Coyique y Belaunde que es una zona muy representativa de alias Chonguito al alias Monstruo Belaunde justamente vamos a compartir con ustedes esto porque indigna y preocupa que la situación se haya tornado de esta forma. Veamos. Hoy 30 de agosto del 2024 este video va dirigido al perro Ronald Antonio Pereo Cueto alias Negroteti alias Violador alias Traficante de Nichos alias Extorsionador y para todos sus perros y soplones que ya los tenemos identificados así como Johan Nelson Alburhard Blas alias Contrabandista así los dos le chupen la al jorobado y le dan se le va a partir en dos y borrar la cara si se vuelven a meter con las casas de la familia de los inocentes así que ya están advertidos así que todos esos soplones y soplonas que le dan información a este perro violador se le da plazo de 24 horas para que vuelen de comas así mismo se ofrece 10 mil soles por información de su paradero y 100 mil soles por la cabeza de este perro negro teti y 50 mil soles para cualquier miembro de su organización criminal atentamente los amigos de comas estas personas se presentan como una banda llamada los amigos de comas las autoridades consideran que habrían hasta 4 bandas enfrentándose en esta zona Pamela es una situación muy preocupante y de repente podemos dar cuenta de ellas al menos conocemos a 3 esta que acabamos de ver los amigos de comas también la banda de el jorobado y la banda de el monstruo pero según la policía tú lo mencionas Carla habría una cuarta una cuarta banda más que se están disputando las extorsiones a estas empresas justamente a veces existen estas subdivisiones a veces los lugotenientes de estos cabecillas no se separan y surgen nuevos grupos entonces es en esa situación que se habría podido producir la existencia de este nuevo grupo pero preocupa además la fecha de este video que les hemos presentado 30 de agosto que se haya propalado tras este terrible ataque del que ha sido víctima ayer este chofer que no tenía ni 40 años de edad y que da este grupo de transportistas que están severamente preocupados porque se han vuelto el botín como mencionábamos producen en el día a día aunque sea un poquito pero producen y se sienten desprotegidos claro que sí muchísimas gracias por la información Carla vamos a estar en contacto contigo más adelante vamos a continuar con más información y les contamos ahora que la congresista de fuerza popular auristela obando está envuelta en una polémica por realizar un evento en la sala Raúl Porras Barrenechea con una orquesta de salsa por el 188 aniversario de la provincia constitucional del Callao justamente los chalacos han pronunciado al respecto veamos al ritmo de una orquesta de salsa y al grito de Chimpún Callao la sala Raúl Porras Barrenechea fue el escenario de un evento organizado por la congresista chalaca de fuerza popular auristela obando según la programación oficial del parlamento la congresista separó el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea otrora sede del senado con la finalidad de realizar un reconocimiento a distinguidas personalidades chalacas en el marco del 188 aniversario de fundación de la provincia lo que empezó con una entrega de diplomas a diversos vecinos del primer puerto terminó en un concierto de salsa en la que incluso se le ve a la parlamentaria bailar mientras otros asistentes agitan al viento banderas para José Eliche ex oficial mayor del congreso este hecho ocurre puesto que no existen controles para evitar este tipo de fiestas que son el colofón de supuestas ceremonias solemnes los congresistas solicitan las salas del congreso para llevar a cabo actividades sin hacer precisiones al respecto y bueno y terminan pues en una fiesta como la que ustedes me están enseñando entonces yo creo que eso no debe ocurrir todo esto yo creo que hay que evitarlo hay que poner orden además cualquier cosa que se haga en el congreso tiene un costo y es un costo público por ser congresista los congresistas no son dueños del parlamento están de paso ahí esta situación como era de esperarse no ha sido bien vista por la ciudadanía porteña dado en los índices de inseguridad que se registran a diario en el callao que cumplan su labor por favor no estamos en fiestas ni en nada el Perú no está para estar en fiestas ni en reuniones ni gastar dinero en cosas superfluas se necesita decisión y amor al Perú el congresista por el callao que fue elegida por los chalacos estoy muy sincero no hace nada no está haciendo nada por el callao acá muchas las autoridades se han olvidado y se ve tanta violencia tanta criminalidad que hay tantos pistoleros hoy en día la juventud se ha perdido y precisamente por aquellas horas en el mercado de la perla un proveedor de pollos era atacado dentro del centro de abastos por presuntos extorsionadores que a diario tiñen de sangre las calles del primer puerto la expresión de no solo de la degradación del congreso sino de la desnaturalización de lo que es o debe ser un parlamento en nuestro país y en cualquier parte del mundo los ciudadanos en el callao pidieron a la congresista trabajar para la formulación de normas que ayuden a mejorar su calidad de vida Auristela Obando es el nombre de esta congresista mucho gusto señora la verdad es que pocos seguramente habrán escuchado de ella y que pena que se esté haciendo más conocida por organizar este tipo de eventos Álvaro Cisneros nos contactamos contigo para que nos puedas dar más detalles de que reacciones quizás hayan habido respecto a esta situación buenas noches Pamela como estas buenas noches bueno no es la primera vez que se da este tipo de situaciones en el Congreso de la República ya en este mismo parlamento en el mes de marzo por ejemplo los congresistas de Perú Libre bailaron durante varios minutos en esa misma sala la sala Porras Barranechea fue el 7 de marzo de este año y lo más llamativo de aquella ocasión fue que mientras ellos bailaban se desarrollaba y se debatía el informe final para destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia es decir durante una sesión plenaria en este caso ha sido una fecha con pocas actividades pero igual llama la atención que se utilicen el recinto parlamentario para actividades que no necesariamente son legislativas más allá de la importancia del aniversario de la región Callao Por otro lado Pamela el día de hoy hubo una serie de actividades por el día de Santa Rosa de Lima y el alcalde de Lima Rafael López Aliaga se sumó a esta tendencia de los últimos días en que las autoridades le piden a Dios y a los santos un poco de ayuda para poder hacer las cosas bien ya habíamos visto días atrás a la ministra de vivienda pidiendo a la población que recen para que los funcionarios no roben y bueno el día de hoy el alcalde de Lima Rafael López Aliaga pidió ayuda a Santa Rosa de Lima para que pueda ayudar a resolver los problemas de la ciudad escuchemos lo que dijo le pedimos ayuda para justamente tantos hermanos nuestros que todavía después de cuatro siglos cinco siglos todavía aquí no más están sufriendo falta de comida falta de agua falta de seguridad falta de educación falta de salud han pasado varios siglos que todavía tenemos el problema pero tenemos también el auxilio de ella el auxilio la intercesión a través de ella ella intercede le pide a Dios directamente y bueno Santa Rosa ayúdanos a salir de los problemas que tenemos viva Santa Rosa de Lima alcalde de Lima nadie cuestiona la fe que pueda tener el alcalde ni mucho menos se cuestiona las creencias pero también esperamos los ciudadanos de parte de las autoridades eficiencia para realizar sus funciones que el pueblo que la ciudadanía le ha delegado a través del voto popular en esta celebración también estuvo presente en otro momento la presidenta de la república Dina Boluarte quien se volvió a encontrar con el cuestionado ministro del interior Juan José Santibáñez se saludaron ya días atrás le había dado su respaldo públicamente con un abrazo y el día de hoy se saludaron y le entregó el ministro a la presidenta un ramo de rosa bastante vistoso y luego la jefa de estado se acercó al anda de Santa Rosa de Lima y cargó incluso el anda de la Santa Limeña en esta ceremonia especial que se realizó justamente en la plaza de armas de la capital una ceremonia que contó con la presencia también del alto mando policial en compañía del ministro del interior que el día de hoy estuvo ahí entre las autoridades y algunos fieles que estaban acompañando la imagen de Santa Rosa de Lima una situación que nos demuestra una vez más que al menos ante las cámaras la presidenta de la república sigue respaldando al ministro del interior involucrado presuntamente según la fiscalía en unos audios bastante comprometedores por otro lado por otro lado Pamela la fiscalía de la nación se ha pronunciado también sobre el caso del ministerio público y el ejecutivo porque hay un enfrentamiento Pamela sí, sí, claro que sí y es bastante público este enfrentamiento entre el ministerio público y el ministerio interior sobre todo por el caso de Vladimir Serrón así es y hubo mucha discusión en los últimos días sobre quién tienen la culpa de la liberación de delincuentes el día de hoy el fiscal de la nación interino Juan Carlos Villena le devolvió el golpe al ejecutivo y cuestionó el ministerio del interior por no capturar a Vladimir Serrón escuchemos cumplen con su obligación claro seguramente tienen que distraer para que no les recuerden día a día van 300 y tantos días que no capturan al prófugo más famoso Vladimir Serrón Rojas bien y la respuesta no se hizo esperar Álvaro porque Vladimir Serrón también ha respondido porque el ministerio del interior lo que ha hecho es doblar la recompensa por cualquier información que pueda dar con el paradero de Vladimir Serrón ahí lo estamos viendo en pantalla 200 mil es la nueva suma que ofrece el programa de recompensas del Mininter para dar con la captura del prófugo Vladimir Serrón esta cifra dobla la anterior significando una de las recompensas más importantes hasta la fecha pero Serrón pues ha respondido Álvaro también lo ha hecho a través de su cuenta de X así es tras esta publicación en donde se aumenta considerablemente la recompensa el señor Serrón el prófugo de la justicia Vladimir Serrón se pronuncia desde la clandestinidad bastante molesto incómodo porque no lo capturan y dice el problema no es la recompensa el problema no es el monto la recompensa dice es la falta de liderazgo moral del Mininter del gobierno y del modelo neoliberal es la queja del señor Vladimir Serrón a quien parece le importa poco lo que pueda hacer la justicia porque él sigue tuiteando sin ningún problema a pesar de estar buscado por la justicia tuiteando apareciendo en eventos públicos en vivo haciendo videollamadas videoconferencias y mientras tanto el ministro del interior y la presidenta intercambiando abrazos y flores gracias Álvaro por la información vamos a estar por supuesto muy atentos al desarrollo de estas noticias mientras tanto seguimos con más y en las últimas horas se ha revelado la tesis fiscal con conversaciones de whatsapp entre el ministro Juan José Santibáñez y el capitán de la policía junior izquierdo que involucraría directamente al titular del minister en el caso los huaikis en la sombra la fiscalía levantó el secreto de la investigación contra el ministro del interior Juan José Santibáñez y reveló la tesis fiscal en su contra ahora el titular del interior estaría directamente involucrado en el caso los huaikis en la sombra como presunto brazo legal de la supuesta organización criminal el abogado Juan José Santibáñez Santibáñez le avisaría a la presidente de la república Dina Boluarte Segarra y de esa forma demostrarle que él podía obtener información privilegiada respecto a las investigaciones fiscales contra la presidente de la república y su hermano Nicanor Boluarte Segarra y de esa forma lo pueda designar como ministro del interior el documento fiscal contiene conversaciones de whatsapp entre el hoy ministro del interior Santibáñez y el capitán de la policía nacional junior izquierdo Yarlequé que fueron extraídas gracias al software Celebrite por eso pues pásame la resolución porfa no la tengo pez Juanjo no estoy en la ejecución y está tranca que me la den igual a la tía fuerza popular le ha pedido cuatro ministerios y el acuña dos si la tía no les atraca mañana la vacan el abogado penalista Carlos Caro defensa del ministro Santibáñez sostiene que estas pruebas fueron obtenidas irregularmente ya que no se contó con la presencia del abogado del investigado durante la extracción del contenido para nosotros no se sostiene en la medida que la prueba es una prueba irregular no existe en el proceso un examen pericial y ahí tenemos también un problema que es el siguiente cuando nos dice que la información ha sido extraída se ha extraído sin ninguna garantía porque nosotros no hemos estado presentes la extracción de información es un acto de investigación y para extraerse información para imputar a alguien la defensa tiene que estar presente el documento también señala que Santibáñez habría buscado en más de una oportunidad información privilegiada sobre el caso del hermano de la presidenta Nicanor Boluarte como se lee en esta transcripción hola querido amigo que tal como estas que gusto saludarte oye un favor pues lo que pasa es que necesito definir justamente como dicen mis puntos finales entonces lo que quiero saber más que todo es que si hay algún tema ahorita contra el hermano es importante para mi principalmente por la info ya tu me entiendes un abrazo amigo la defensa de Santibáñez señaló que se está vulnerando el debido proceso a continuación estas son sus razones un fiscal provincial es incompetente absolutamente incompetente para imputar delitos a un ministro de estado porque eso solamente lo puede hacer el fiscal de la nación lo que vamos a esperar es que se impute en cargo se notifique lo que corresponda para hacer digamos la defensa que corresponda por estas violaciones al debido proceso hay varias formas que esto puede seguirnos desde un aviascorpus una acción de amparo podría formularse una tutela de derechos hay varias acciones que están sobre la mesa como posible reacción el caso los huayquis en la sombra no es el único que se complica el ministro Santibáñez enfrenta otra investigación por el delito de abuso de autoridad el capitán junior izquierdo Yarlequé se acercó al ministerio público para entregar el equipo con que grabó al ministro cuando ambos almorzaban en un chifa y los mototaxistas formales en San Juan de Lurigancho se encuentran aterrados por las constantes amenazas que reciben por parte de extorsionadores según Mario Arce presidente de la confederación de mototaxistas del Perú cada empresa estaría pagando fuertes cantidades de dinero a los delincuentes las balas corren a cualquier hora y los cupos se cobran sin excusa alguna estos escenarios se repiten todos los días en el distrito de San Juan de Lurigancho los mototaxistas trabajan con miedo a ser la próxima víctima de los extorsionadores desde que comenzó el año sistemáticamente están matando cada dos tres cuatro asesinatos en el distrito por no pagar en represalia y también asesinatos entre ellos mismos que está ocurriendo en estos momentos acá el pasado 26 de agosto un mototaxista fue cruelmente baleado por un delincuente todo parece indicar que el conductor evitó pagar el cupo extorsivo el último ha sido un compañero de la asociación de mototaxi corazón de Jesús que hace dos tres días justo el día el 26 que iba a salir a protestar en hora de la tarde lo asesinan al compañero Mario Arce presidente de la confederación de mototaxistas del Perú reveló que cada empresa de este servicio están pagando una suma de dinero considerable a los extorsionadores están entre 15 mil o 20 mil soles y entre dos soles a seis soles diarios es lo que paga cada motocarrista o sea y en cada institución tienen que acopiar ese dinero y si no se entran a la mafia salir a trabajar todos los días es un desafío para los conductores de estas unidades pues deben vivir en constante alerta ante cualquier amenaza o ataque todas las instituciones estamos viviendo preocupados ante esta situación con un temor grande y profundo porque nosotros tenemos familia detrás de nosotros entonces por medio de ustedes nosotros pedimos que el Estado se manifieste un mototaxista gana a diario aproximadamente 70 soles de este monto hay que descontarle 35 soles del alquiler además 10 soles del combustible a eso hay que adicionar los 5 soles restantes del cobro de cupo de los extorsionadores es decir un conductor gana a diario tan solo 20 soles 20 soles 30 soles queda para la casa que eso ya a veces no cubre la canasta familiar pues no entonces entonces nosotros tenemos que madrugar desde más temprano hasta más tarde ya no trabajamos 8 horas sino ya más 15 16 horas el gremio de mototaxistas no tiene una respuesta por parte del ministerio del interior ante este flagelo ellos tienen una sola esperanza y es la de reunirse con los congresistas a cargo del sector para que sus demandas sean atendidas y la periodista mexicana Ariadna García reveló que la ex primera dama Lilia Paredes sería invitada a la toma de mando de la presidenta electa de México Claudia Sheinbaum para el ex canciller Luis González Posada Sheinbaum es la continuación de Andrés Manuel López Obrador la ex primera dama del Perú Lilia Paredes esposa del encarcelado y golpista expresidente Pedro Castillo sería una de las invitadas a la toma de mando de la presidenta electa de México Claudia Sheinbaum lo que sabemos de acuerdo a fuentes tanto políticas como fuentes diplomáticas es que efectivamente la presidenta todavía electa Claudia Sheinbaum estaría invitando a la ex primera dama Lilia Paredes a participar en lo que es el cambio de gobierno en México la toma de posición de Sheinbaum hay todavía un poco de duda si la invitación es para que Lilia Paredes esté presente en el Palacio Legislativo que es en donde se lleva a cabo digamos el cambio de mando la periodista mexicana Ariadna García indicó que la invitación para Lilia Paredes sería distinta a la que han recibido los otros presidentes Claudia Sheinbaum además de estar en Palacio Nacional estará en el Zócalo de la Ciudad de México en la plaza principal de esta ciudad dando un mensaje aparentemente la invitación es para que Lilia Paredes esté en el Zócalo Capitalino en esta área de invitados especiales y ya por la noche seguramente Claudia Sheinbaum ofrecerá una cena pero esta es una cena simplemente para jefes de Estado en tanto hasta el momento la presidenta Dina Boluarte no ha sido considerada para este importante evento para el ex canciller peruano Luis González Posada invitar a la esposa de un expresidente preso por intentar dar un golpe de Estado es una falta de respeto es una grosería porque no se puede invitar a la esposa asilada de una persona que está sentenciada a la cárcel por la corrupción y por intentar dar un golpe de Estado en nuestro país más aún no han invitado a la presidenta del Perú ni siquiera entiendo le han agradecido la nota de felicitación que le hizo llegar a la señora cuando ganó el proceso electoral además González Posada señaló que Claudia Sheinbaum es la continuación de López Obrador ella viene a ser una suerte de monigote de López Obrador que es un personaje que odia nuestro país lo hemos visto en toda su actuación nos atacó furibundamente defendiendo a Pedro Castillo Lilia Paredes se encuentra en México gracias a un asilo político aprobado por el aún presidente Andrés Manuel López Obrador en Perú la esposa de Pedro Castillo es investigada por el presunto delito de organización criminal ya que sería parte de licitaciones públicas fraudulentas nos vamos a Japón el paso de un fuerte tifón sigue provocando estragos completamente bajo el agua ha quedado la ciudad de Hiratsuka las autoridades se encuentran en alerta máxima por este fenómeno climatológico cinco personas han muerto y más de 100 resultaron heridas y en Grecia las autoridades han declarado estado de emergencia por la acumulación de millones de peces muertos en el puerto Boulos un destino turístico muy popular en el país así es todo lo que usted está viendo allí son peces muertos la cámara de comercio emprenderá acciones legales para reclamar daños y perjuicios después de que la actividad comercial haya caído en un 80% en los últimos tres días debido al hedor y al panorama de estos animales muertos y en Italia fuertes inundaciones golpearon la región de Calabria algunos vehículos fueron arrastrados por la fuerza del agua y el lodo los bomberos y rescatistas vienen trabajando para retirar los escombros y ayudar a las personas damnificadas hacemos una pausa muy breve y cuando regresemos más de 100.000 pacientes con VIH sin medicamentos retrovirales que está ocurriendo en el Minsa con esto y más regresamos Reply presenta Jeans no me gustan me fascinan pasajeros de Aerocuy con destino a ganar uno de los 40 paquetes dobles a lugares increíbles por favor abordar si viajar quieres ahorrar en el BSP debes cada 100 soles adicionales es una opción el mejor lugar para ahorrar contigo BSP llegó el gran cierrapuertas de metro no te lo pierdas cocina en durama a 619 soles juegos de vajilla crea desde 39 soles 90 hasta 70% de descuento en miles de juguetes metro y app metro precios más bajos siempre Piange presenta la tiendita de Don Pepe hola Don Pepe ¿me da mi detergente? hola Martita ¿no lleva su avisante? tengo el nuevo Downy Amanecer con fragancia fresca que dura 50% más pero con el aroma de mi detergente basta no Martita si usas Downy tu ropa quedará oliendo rico todo el día lo llevo volvieron los días R de Ripley si te acuerdas de este comercial has crecido con nosotros aprovecha 50% de descuento en vestuario calzado y excesores de avance de temporada con tarjeta Ripley y 30% de descuento con todo medio de pago solo hasta este domingo en Ripley y la Ripley app ¡sí! ¡gané! alienta a la Bicolor con Bicola compra tu Bicola favorita escanea el QR o escribe al WhatsApp y descubre si ganaste entradas para acompañar a la Bicolor en Ecuador Brasil o Argentina además participa a diario por mil soles entradas para los partidos locales y camisetas oficiales Bicola el sabor de la Bicolor solo por pocos días llegó el serraporta SWOM del 29 de agosto al 1 de septiembre kilo de filete parrillero de pollo a 19 soles 50 tripac lechero y acero lacto a 14 soles 50 porción de papa guamantanga a 8 soles 99 solo en WON WON.P y app WON además participa en todo para tu mascota en un minuto hola una bebida para niños por favor desea agregar avena maíz maca quino a kiwicha cañigua y a bar uy si lo quiere con leche si sale un misquísimo 7 semillas echa todo el sobre en una taza de agua y listo porque ya tiene leche entera en polvo misquísimo riquísimo y nutritivísimo llegó el ofertatón de aniversario cerámica maderada austria 45 por 45 selima para piso a 16 soles 90 rapiducha eléctrica sole a 289 soles 90 precio exclusivo con tarjeta CMR encuentra todo en nuestras tiendas app y sodiman punto com punto p cuando pruebas mueves 12 músculos y cuando celebras más de 200 para disfrutar la vida con fuerza y vitalidad necesitas de todos tus músculos por eso apoya tu alimentación con ensure advance que contiene nutrientes que ayudan a fortalecer tus músculos en 8 semanas y a tener un cuerpo fuerte y activo con ensure advance vive con todas tus fuerzas llegó el ofertonazo a totus ahorra huevos pardos totus por 30 unidades a 17 soles 50 con tu CMR azúcar rubia totus por 5 kilos a 18 soles 90 con tu CMR papel higiénico elite suave y resistente por 40 rollos a 34 soles 90 con tu CMR encuéntralos en totus y totus app descárgala secar planchar hacerse rulos no sé inventar inventa tus looks pero protege tu pelo del daño nuevo Pantene queratina sin sal repara el pelo desde dentro y a la vez lo protege del daño futuro calor bienvenido Pantene encuentra el nuevo Pantene queratina en Sacheta solo un sol Palabella Palabella presenta New Bojo Lo último es moda primero en Palabella lo que viene a continuación es muy preocupante cerca de 100 mil pacientes con VIH están afectados por el desabastecimiento de medicinas retrovirales para el ex ministro Abel Salinas la responsabilidad recae en el Ministerio de Salud cerca de 101 mil personas diagnosticadas con VIH podrían ser perjudicadas ante el posible desabastecimiento del TDL nombre que recibe el esquema de tratamiento de primera línea que consiste en tenofovir la amibudina y dolujetavir para los pacientes las personas que recién inician tratamiento para el VIH deberían tomar este producto porque es el tratamiento inicial todos los meses hay un desfase de entre 300 mil a 500 mil pastillas que hacen falta para el sector entonces ahora están recomendando cambiar el esquema preferente de primera línea por otro para generar para no desabastecerse o no dejar de entregar el tratamiento sin embargo para las personas que ya estaban tomando este TDL y que se le cambie por otro esquema si es perjudicial activistas y coordinadores del grupo de vigilancia de abastecimiento de medicamentos antirretrovirales señalaron que cambiar a los pacientes de un tratamiento a otro puede generar efectos adversos e incluso la muerte así lo señala Luz Bustíos quien vive con el VIH desde el 2004 en el cambio de esquema que yo tuve fue porque el tenofovir a mi no me explicaron que el tenofovir era altamente riesgoso que te reactive la osteoporosis entonces al siguiente año un año que estuve tomando el tenofovir con el abacavir me detectan que tengo la osteoporosis tengo osteoporosis tengo artrosis no nos pueden decir a nosotros que es falso que se reaccione con efectos adversos hay muchas personas que han tenido incluso la lipodistrofia que es la pérdida de la masa muscular el Senares habría programado erróneamente la cantidad de medicina que debería adquirir para suministrar a los pacientes Abel Salinas ex ministro de salud señala que la responsabilidad en este caso es del titular del sector César Vázquez aquí hay un error de programación sin lugar a dudas y aquí la responsabilidad directa es la gestión del ministerio de salud cuando uno se da cuenta que la gestión que uno hace no está ayudando no sirve para no suma en una gestión sanitaria en el caso del ministro de salud pues no le queda más remedio que dar un paso al costado nosotros buscamos los descargos del ministerio de salud sin embargo solo nos hicieron llegar este comunicado en los próximos días llegarán al país dos millones de tabletas del citado medicamento y para el próximo mes llegarán cinco millones de unidades para garantizar el abastecimiento de lo que resta del año el sector salud no ha realizado cambios a los tratamientos antirretrovirales para el VIH yo te soy bien sincera yo no creo nada de lo que se publica yo tendría que creer si yo veo el medicamento que ya está en el almacén y que va a ser distribuido a los centros de salud es que venimos todos los años viendo lo mismo entonces este es un año más según datos proporcionados por el grupo de vigilancia de abastecimiento de medicamentos antirretrovirales alrededor de 15 mil personas han abandonado el tratamiento debido a dificultades para acceder a las medicinas o por cambios en el esquema médico les contamos ahora de un fuerte temporal que causó graves inundaciones en la provincia española de Zaragoza vean las imágenes son impresionantes todo quedó de cabeza esto ha provocado inundaciones en las calles en los negocios cerca de 35 litros de agua por metro cuadrado es lo que se ha registrado una situación que ha instado al ejecutivo regional a activar por primera vez el plan especial de protección civil ante fenómenos fenómenos meteorológicos adversos y la red social X del multimillonario Elon Musk podría dejar de funcionar en Brasil tras un ultimátum del tribunal supremo de ese país todos los detalles a continuación la red social X se prepara para su cierre en Brasil luego de que la corte suprema de ese país ordenara suspender la plataforma luego de que venciera el plazo de la orden judicial que exigía al propietario Elon Musk establecer un nuevo representante legal de la compañía en el gigante sudamericano el juez supremo Alexandre de Moraes notificó a la agencia nacional de telecomunicaciones que los operadores de internet deben eliminar el acceso a la plataforma para todos los usuarios en un plazo máximo de 24 horas de igual manera Google y Apple tendrán un plazo de 5 días para eliminar la aplicación de sus tiendas online además se impondrán multas de unos 9 mil dólares a cualquier persona o empresa que utilice mecanismos VPN para acceder a la red social el multimillonario condenó la decisión están cerrando la fuente número uno de verdad en Brasil por su parte el presidente Lula da Silva dijo que Mox debe respetar las leyes del país cada uno de los ciudadanos de cualquier parte del mundo que tiene una inversión en Brasil está sujeto a la constitución brasileña y a las leyes brasileñas el hecho de que un tipo tenga mucho dinero no significa que pueda faltar al respeto a la ley la justicia brasileña había ordenado la suspensión de más de 100 cuentas de la antigua red social Twitter acusándolas de desinformación además se le impusieron multas y se le ordenó designar un representante en el país Brasil es uno de los países del mundo con más usuarios activos de X con unos 20 millones y hasta ahora le damos ya la bienvenida a nuestro compañero Raúl Romero con toda la información deportiva Raúl buenas noches como estas Pamela el saludo para ti para los televidentes y una buena noticia sobre imágenes para la gente aliancista porque ha campeonado esta tarde el equipo blanquiazul en su fortín de matute enfrentó a su clásico rival universitario el primero Taísa Azuncao ponía a los 20 minutos el 1-0 universitario le ponía emoción lo empataba Manuela González a los 58 está el técnico Soso no no barco robando cámara el segundo Heidi Padilla a los 73 el aplauso de los jugadores del primer plantel y aquí hay una pifiada de la chica universitario de deportes que lo va a aprovechar bien Angie Castaneda ganaría 3-1 en el global fue 5-1 porque en la ida en el estadio monumental de universitario habían ganado también las íntimas por 2-0 y está la algarabía lleno total y esto nos alera mucho porque el fútbol femenino va tomando auge en nuestro país y hay que aplaudir a las chicas universitarios las chicas de Alianza Lima y a todas las señoritas que están practicando el fútbol ahora a nivel profesional felicitaciones al equipo de Alianza Lima que acaba de coronarse campeón del fútbol peruano en la liga femenina una pequeña pausa pero voy a regresar con amplia información deportiva Paolo Guerrero que va a pasar con él está llegando no ha llegado lo presentan todos los detalles además una gran noticia Perú está a punto de volver a clasificar a un mundial que ha pasado que ha sucedido como ha sido luego este pequeño corte no se muevan este domingo a las 8 de la mañana en el dominical de Panamericana alerta en el transporte público un cuarto atentado en menos de un mes a los buses los chinos mantienen viro a los conductores y pasajeros dejan mensajes con amenazas y hasta granadas muchas veces las empresas que se dedican a este tipo de negocio del transporte no denuncian los hechos lógicamente de repente por miedo además ¿cuánto durará el frío en Lima? Sename advirtió un descenso de la temperatura que llegaría hasta los 7 grados en la zona costera mientras que las frazadas son las más pedidas por los ciudadanos el dominical de Panamericana este domingo a las 8 de la mañana Más electro más ahorro en Falabella solo por pocos días refrigeradora Samsung de 301 litros a 1399 soles exclusivo con tus tarjetas del banco Falabella aprovecha las ofertas y descarga tu app Falabella Fundación Romero presenta fundadores de un mejor futuro me capacité con las becas del grupo Romero y aprendí sobre gestión y ahora atiendo a 30% más de personas en mi cocina vecinal el 85% de nuestros becarios mejoran su calidad de vida con 3.7 millones de horas de capacitación entregadas becas grupo Romero es el programa de capacitación digital gratuita de mayor impacto en el Perú Fundación Romero una familia comprometida con las familias del Perú gana la bolsa billetona totus con 200 mil soles en premios para 4 ganadores participa por compras mínimas de 50 soles en marcas auspiciadoras en totus y totus app ingresa en la web el código del voucher o tu orden de compra y listo gana con totus buscando entre tus ojos una parte de mí me quedé con tus historias buscándote a ti hay días que me sorprendo mirándote crecer sabrás volver preguntamos a los niños cuántos se habían cepillado los dientes este pequeño dijo mi hermano estaba usando el cepillo y si lo esperaba iba a llegar tarde al colegio lo siento pero es imposible no emocionarse con algo así poder ayudar a cambiar la vida de un niño conseguir que recupere la confianza para mí es maravilloso volvieron los días r de replay si te acuerdas de este comercial has crecido con nosotros aprovecha 50% de descuento en vestuario calzado y excesores de avance de temporada con tarjeta replay y 30% de descuento con todo medio de pago solo hasta este domingo en replay y la replay app el mal olor conspira en tu contra fragancia con doble acción para una protección contra el mal olor hijito podríamos soltarnos la parte en la que no me hablas tu cuarto es un chiquero siempre estás molesto conmigo y pasamos a la etapa en la que te das cuenta que madre es solo ayuna no no todo lo bueno es al instante tu cafetal sí cafetal ahora también es instantáneo el sabor intenso y gran aroma de siempre puesto en un instante cafetal tu café de verdad llegó el gran cierrapuertas de metro no te lo pierdas comprando 115 soles a más llévate a 37 soles 90 cerveza pizza en callao arroz faraona 26 soles 90 pañal haggis active seca 58 soles 90 metro y app metro precio más bajos siempre seco o graso tengo los dos llegó amarás raíces y puntas felices un cuidado completo que purifica tus raíces e hidrata tus puntas descubre una sensación que amarás volvieron los días era de replay si te acuerdas de este comercial has crecido con nosotros aprovecha hasta 60% de descuento en mueblas con cualquier medio de pago más 10% de descuento adicional con tarjeta replay solo hasta este domingo en replay y la replay app nació como va a llamarse el dejó un legado en la historia jose al que se engrandece fue traicionado por sus propios hermanos será que dios te revela el futuro a través de tus sueños hermano y ahora deberá luchar por su verdad una de las más aclamadas historias bíblicas fue este vendido por tus propios hermanos revive la historia que cautivó a miles alrededor del mundo jose de egipto desde este lunes 2 de septiembre a las 7 y 30 de la noche en panamericana y continuamos con la información deportiva y ahora también sobre imágenes les voy a comentar lo que el pueblo blanquiazul está a punto de vivir este domingo se ha anunciado que a partir de la una de la tarde hay un mega evento en el estadio de matute entradas agotadas el sueño de muchos paolo guerrero está a punto de ponerse la blanquiazul estaría llegando en las próximas horas procedente de brasil donde ha pasado los últimos días las últimas semanas con su pareja con sus niños menores y jugará por alianza lima el equipo de sus amores lo que resta este 2024 y toda la temporada 2025 así que lo esperan a paolo en un fin de semana que va a ser del recuerdo para el hincha aliancista y esta es su notición señores porque perú está a punto de regresar a un mundial de bola y señores acaba de ganarle a la selección venezolana con parciales 25-13 25-19 y 25-17 mañana enfrentará a Argentina en esta semifinal y de sortear este rival podríamos regresar a un mundial sub-19 un aplauso para las chicas y ahora nos vamos para los paralímpicos porque allá en París Rosville Guillén logró el sexto lugar en los 5.000 metros y una medalla más o una diploma más que es igual de reconocimiento para este para atletas ahí está con su guía justamente Rosville que quedó en el sexto lugar la algarabía del ganador del brasilero pero felicitaciones a todos estos muchachos que están en las olimpiadas paralímpicas en Brasil y ahora seguimos con Pilar Jauri que debutó en para badminton con un triunfo y una derrota ojo mañana Pilar definirá su futuro en la competencia enfrentándose a Chang Yen de Taiwán 11.50 hora peruana primero cayó 1 a 2 frente a la China Lijón y después se recuperó y venció a la Suiza Hilaria Rengui por 24 a 16 21 a 19 y 13 a 21 vamos muchachas vamos muchachos a seguir trayendo esas alegrías al pueblo peruano ya tenemos una big campeona con medalla de oro en paralímpicos así que a seguir cosechando triunfos y Rubí Fernández no le fue también a nuestra Rubí ella cayó en para badminton contra la inglesa Rachel Young fue por dos sets a uno el primero fue 19-21 de ahí 17-21 y de esta manera se despedía de la competencia Rubí ¿por qué? porque es su segunda derrota igual el aplauso para ellos ya estar compitiendo y representando a nuestro país nos llena de orgullos el abrazo de su entrenador de su técnico de toda la compañía que está en París en estos Juegos Paralímpicos 2024 y esta novela sigue nunca acabar pues el señor Cristán Cueva ha dado un comunicado donde a grandes rasgos dice que le duele que se estén ventilando temas sobre sus menores hijos y en eso creo que se han de acuerdo en Televisión Nacional así que hace unos minutos nomás acaba de dar este mensaje dice que duele ver que se hable de mis hijos en un programa de espectáculos pero debo asumir mi parte en lo que suceda finalmente dice solo sé que el fútbol siempre ha sido mi refugio y en la cancha donde encuentro el valor ¿no? y en la cancha pero hoy no soy alguien que pueda pedir soy alguien que quiera aprender y no descansaré hasta ser mejor y la selección peruana señores continuó con sus trabajos el quinto día mañana tienen el libro de los chicos y por la noche ya están concentrando ahí está Franco Sanhelato que tiene un proceso gripal está con el técnico Fosati y ya están arribando también mañana llega Ormeño llega Brian Reina llega Luchito Advíncula así que la selección viene afinando para el próximo viernes ya no falta nada unas menos de una semanita el otro viernes estaremos enfrentando a la selección colombiana y después viajaremos a Quito, Ecuador para enfrentar a la selección local obviamente con presencia de Panamericana Televisión que estaremos informando desde el lugar de los hechos el antes y el después de lo que va a ser este partido por eliminatorias 20-24 vamos muchachos a recuperarnos y ahora nos vamos hasta la Serie A en Italia fecha 3 donde el Inter enfrentaba al Atalante el primero fue un autogol de Vera Jimiz a los 3 minutos rapidito lo que me sorprende es que Atalanta lo mal que defendía de cabeza bueno acá era una pelotera por arriba el segundo era de Nicolo Varela y acá otra vez vean todo lo que sucede no la saben rechazar el tercer igual por errores puntuales de no sacarla rápido y acá otra vez pelotazo nadie puede acabecear en esa defensa y terrible realmente el Atalanta 4 a 0 perdió frente al Inter en esta fecha 3 de la Serie A está Lautaro Martínez y esta noticia sí es muy triste porque en Uruguay le hicieron un emotivo velatorio una despedida a Juan Izquierdón este muchacho que se desplomó el último jueves 22 de agosto y falleció lamentablemente el martes 27 fue linchada del eterno rival de Peñarol los chicos de Sao Paulo que en ese momento estaban jugando el encuentro terrible la pérdida de un hombre tan joven 27 años que descanse en paz Juan Izquierda bueno fue todo en deportes una pequeña pausa pero antes de despedirme quiero invitarlos a ver este domingo Teledeportes con un programa donde tendremos la llegada de los jugadores de la selección peruana el trabajo de la selección peruana todo lo que suceda con Paolo Guerrero este domingo así que ya saben Teledeportes 6 de la tarde no se muevan y regresamos con más aquí en 24 horas edición central Buenas noches este 2024 usted ya lo comprobó la agenda del país la marca Panorama la congresista y cantante Cheril Trigoso tiene un secreto con otro país por 5 mil dólares que nadie controló sabe que está prohibido recibir donaciones no, no está prohibido por favor congresista no nos haga trampa el que fue el hombre más poderoso del Perú luce públicamente su cercana amistad con la mujer que tenía intereses en licitaciones con el Estado durante su mandato nos comunicamos con el señor expremier Alberto Taro quien no nos contestó Panorama todos los domingos minutos antes de las 8 por Panamericana volvieron los días R de Ripley si te acuerdas de este comercial has crecido con nosotros aprovecha 50% de descuento en vestuario calzado y excesores de avance de temporada con tarjeta Ripley y 30% de descuento con todo medio de pago solo hasta este domingo en Ripley y la Ripley App descubre la nueva imagen de los tratamientos en Satchez de Pantene prueba la versión anti-freeze controla el freeze hasta 24 horas y control caída logra hasta 90% menos caída tu pelo saludable a solo un sol 50 Llegó el gran cierrapuertas de Metro no te lo pierdas comprando 115 soles a más llévate a 37 soles 90 cerveza pisa en Callao pera por kilo o arveja cocina en Coba a 5 soles 99 arroz Metro a 20 soles 90 Metro y App Metro precio más bajos siempre porque a todos nos mueven cosas diferentes aquí va el nuevo Movistar Total Las Ramírez Las Ramírez tienen fibra tienen fibra y le suman el celu para disfrutar Carolina Carolina tiene fibra más celu y le suman la tele que Tridys le claspa los días de maratonear El nuevo Movistar Total cambió totalmente y ahora hay un plan para cada necesidad además viene con más beneficios y más ahorro Movistar conecta con lo que te mueve Al parecer una persona da alrededor de 150 millones de pasos a lo largo de su vida pero ¿cuántos nos llevan a un nuevo destino? Me refiero a esos primeros pasos a los siguientes incluso aquellos pasos en falso todos esos son los que nos permiten avanzar Keep Walking Johnny Walker Volvieron los días era de Ripley si te acuerdas de este comercial has crecido con nosotros aprovecha hasta 60% de descuento en mueblas con cualquier medio de pago más 10% de descuento adicional con tarjeta Ripley solo hasta este domingo en Ripley y la Ripley App solo por pocos días llegó el Cierreaportas WOM del 29 de agosto al 1 de septiembre kilo de filete parrillero de pollo a 19 soles 50 tripac leche gloria 0 lapto a 14 soles 50 porción de papa guamantanga a 8 soles 99 solo en WOM WOM.p y app WOM además participa en todo para tu mascota en un minuto qué difícil qué difícil es saber si lo estás haciendo bien como mamá no existe un manual que te diga cómo hacer las cosas pero si se trata de nutrición ahí sí no tengo dudas porque leche es nutrición y gloria es leche con las vitaminas y nutrientes que mis hijos necesitan leche gloria juntos lo hacemos posible ese hormigueo o ese calambre que te desconectan del momento pueden ser señal de daño en tus nervios especialmente en personas mayores o con diabetes toma acción y toma Neurobion con su óptima combinación de vitaminas activa regenera y protege tus nervios ayudando a reducir esas molestias Neurobion reconecta tu vida metro frescura y calidad a los precios más bajos cerveza pilsa callao a 20 soles 90 shampoo o acondicionador sedal a 10 soles 50 aceite vegetal metro a 5 soles 30 metro y a metro precios más bajos siempre hay comezón y sientes que todos te están mirando es la caspa prueba el nuevo Head & Shoulders Anticomezón sensación extra refrescante su fórmula de uso diario alivia la comezón y refresca tu cuero cabelludo dejándolo hasta 100% libre de caspa y hermoso todos los días Head & Shoulders más electro más ahorro en Falabella solo por pocos días televisor LG NanoCell 4K Ultra HD de 55 pulgadas a 1599 soles exclusivo con tus tarjetas del banco Falabella aprovecha las ofertas y descarga tu app Falabella este viernes en su semana de estreno te felicito a Rubí te casarás con un hombre rico y nunca te preocuparás por el dinero Bruna le revelará a Rubí un secreto que cambiará el curso de sus vidas estoy embarazada seguro te lo esperabas no y un encuentro inesperado ¿por qué no intentas levantarte? llévame a tomar un café ¿o mejor a comer? el anillo de Rubí este viernes a las 11 de la noche en Panamericana hasta aquí esta edición de 24 horas pero ya está lista Tatiana Alemán con 20 y 24 adelante Tatiana gracias Pamela buen fin de semana comenzamos de inmediato ¿cómo están? bienvenidos esto es 20 y 24 hoy cuatro delincuentes asaltaron a un cambista esto ocurrió en el corazón de Gamarra a plena luz del día es increíble lo que han registrado las imágenes las cámaras de seguridad ciudadanos emprendedores empresarios que temen por su vida eso lo vemos en un instante además la ex primera dama Lilia Paredes la esposa de Pedro Casillo asistirá a la ceremonia de toma de mando de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ceremonia a la que no asistirá Dina Boluarte porque no ha sido invitada también por supuesto hablamos del tremendo orgullo nacional que nos genera la noticia que nos trae Angélica Espinosa se ha convertido en bicampeona paralímpica de la disciplina de taekwondo y de eso también por supuesto hablaremos hoy en el programa bienvenidos a 20 y 24 no habían pasado ni 48 horas del asesinato de un transportista de la empresa conocida como El Naranjito y se registró un nuevo ataque que esta vez puso en la mira al chofer y al cobrador de una unidad de la compañía conocida como Ubita lo que estamos evidenciando todos los días es que estas organizaciones criminales están tomando el control de las empresas de transporte y que hay una guerra entre ellas y en el medio los ciudadanos vean lo que nos cuenta esta noche Jessica Larr en la siguiente nota guerra entre mafias por el liderazgo de las extorsiones en Lima Norte continúa grabándose se le da plazo de 24 horas para que vuelen de comas atentamente los amigos de comas y es que no han pasado ni 48 horas desde el salvaje asesinato de un conductor de la empresa el mandarino en la entrada de Coyique y las calles de comas nuevamente se vuelven a teñir de sangre esta vez la víctima fue José Luis Sontiveros López un conductor de la empresa de transporte Consorcio Ubita quien habría sido interceptado por dos delincuentes motorizados cuando trasladaba a una docena de pasajeros hacia Coyique uno de los disparos también habría impactado en la oreja del cobrador quien hoy se encuentra internado todo sucedió la noche del último jueves aquí a la altura del paradero de año nuevo en la avenida Tupac Amaru en comas un nuevo hecho de sangre que se ha desatado debido a un enfrentamiento entre mafias y que ha dejado en el medio a las víctimas de extorsión como los propios comerciantes y los transportistas ¿y disparos? cuatro seguiditos y los ¿cómo se llama? y los pasajeros sí vi en el peor de mi casa que bajaron varias personas entonces dentro del vehículo sí que bajaron y de ahí que se lo llevaron al herido sí últimamente acá en año nuevo se ha vuelto así bien inclusive acá a la vuelta hay un velorio también de una jovencita que la han matado que la han querido robar la han robado y la han matado sí mucha delincuencia hasta ahorita zona roja mejor de hecho año nuevo no hay mucha seguridad de acuerdo a los registros policiales a los que accedimos la víctima cuenta con antecedentes por hurto agravado y estuvo requisitoriado por deserción del servicio militar hay por ejemplo unidades de uvita que no están en la empresa no son piratas ¿no? entonces no así están con el logo de uvita que están requisitoriados o tienen algún problema entonces ellos mismos dan sin embargo según fuentes policiales su muerte se debería en realidad a una disputa entre organizaciones criminales entre ellas la de Adam Smith Lucano alias Jorobado todo por obtener el control del cobro de cupos en la zona de Coyique donde operan varias empresas de transporte prueba de ello es este mensaje que dejaron tras el asesinato del conductor y que evidenciaría que la empresa Consorcio Uvita habría estado pagando cupos al presunto cómplice de Adam Smith Lucano alias Jorobado todas las empresas de Coyique Uvita el azul de Esticosa y Latin Cable todo aquel que le vende a droga y le genere ingresos al señor Miguel Ángel Marín Morón serán ejecutados uno por uno este es el inicio del fin de la era marín él es Miguel Ángel Marín Morón un peligroso delincuente que se habría apoderado de las extorsiones empresas de transporte en Coyique lugar que conoce bien pues allí ha vivido por varios años su peligrosidad la habría adquirido a lo largo de sus años vinculado a la criminalidad para el 2005 este personaje ya estaba en el penal del Urigancho protagonizando su primer motín su nombre volvió a acaparar las portadas policiales en el 2018 a liderar otro motín esta vez en el penal de máxima seguridad Chayapalca delincuentes han estado encabezando esto se dice que Rensito estaba también ahí al mar bueno es uno de ellos Marín Morón asumieron el liderazgo sin embargo inexplicablemente para el 2022 ya estaba en libertad y siendo aparentemente reclutado como sicario para ejecutar un atentado contra nada menos que la fiscal Marita Barreto y los coroneles Harvey Colchado y Franco Moreno este último actual jefe de la Diviag y aunque no llegó a ejecutar este encargo si habría liderado el asesinato de seis dirigentes de construcción civil por encargo de Adam Smith Lucano alias El Jorobado pero su presencia en el mundo de Lampa también le habría traído varios enemigos de acuerdo a estas denuncias a las que accedimos en exclusiva Miguel Ángel Marín Morón denunció amenazas contra su vida al recibir un arreglo floral en su casa con la frase descansa en paz yo lo conozco nosotros en la división le hemos mandado a él preso hace muchos años ahora porque está en la calle no sé yo tengo entendido que estuvo por secuestro nosotros lo investigamos por secuestro entonces el secuestro es un delito que la pena mínima para los carecidas y los integrantes es de 30 años mientras tanto a solo horas de ejecutado este último crimen en comas estos encapuchados y armados sujetos enviaron este ultimátum alias el jorobado y sus cómplices hoy 30 de agosto del 2024 este video va dirigido al perro Ronald Antonio Pereo Cueto alias Negroteti alias violador alias traficante de nichos alias extorsionador y para todos sus perros y soplones que ya los tenemos identificados así como Johan Nelson alburhard Blas alias contrabandista así los dos le chocan al jorobado y le dan el se le va a partir en dos y borrar la cara si se vuelven a meter con las casas de la familia de los inocentes así que ya están avertidos el poder y las cuantiosas sumas de dinero que manejan estos sujetos encapuchados liderados presuntamente por Eric Moreno Hernández alias el monstruo quedaron en evidencia gracias a este video así que todos esos soplones y soplonas que le dan información a este perro violador se le da plazo de 24 horas para que vuelen de comas así mismo se ofrece 10 mil soles por información de su paradero y 100 mil soles por la cabeza de este perro Neuroteti y 50 mil soles para cualquier miembro de su organización criminal atentamente los amigos de comas sin embargo hay algo que tienen en común las cerca de 10 organizaciones criminales que operan en comas y es el eliminar a Eric Moreno Hernández alias el monstruo criminal que hasta la fecha no puede ser capturado por la policía y que incluso desde la clandestinidad se toma el tiempo de grabar videos y lanzar amenazas contra su eterno enemigo alias el jorobado una guerra que no ha hecho más que dejar en medio a miles de inocentes quienes hoy claman una respuesta efectiva de parte de las autoridades de las autoridades que no puede ser un saludo pero la otra Gracias.